Música Solo quería decirte que hoy tropecé con un recuerdo tuyo, que por más que intenté esquivarlos, me emboscó la nostalgia, me hirieron de muerte y perforaron la coraza que por tanto tiempo me había protegido de momentos, lugares y colores que me hablaran de ti. Solo quería decirte que no ha sido fácil, que a veces tropiezo en la calle con tu olor, que aún me sé tu perfume de memoria y que el tiempo, en un acto de absoluta irresponsabilidad, no ha cumplido su promesa de hacer que te olvide. Que por más que he intentado exiliar los recuerdos, siguen hurgando en mis heridas. Quería decirte que a pesar de todo, lo sigo intentando. Que no alcanzas a imaginar el esfuerzo que me ha significado aprender a estar sin ti. Que tu ausencia le quito color a mi existencia, que ando andando sin andar desde que no estás y que incluso hay noches en las que sorprendo a mi corazón hablando de ti. Hoy, por ejemplo, es una de esas noches. Solo quería decirte que aunque quizá nunca lo leas, aunque jamás te lo hagan saber y sin importar que nunca lo sepas, te extraño. Gracias. 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 Gracias.